Vaya cinismo el de los diputados de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo. Escuche muy bien, disminuyen tres pesos a su presupuesto anual y lo cacarean con bombos y platillos cuando es el octavo congreso local más costoso a nivel nacional, pero también lo hacen a sabiendas que están en la recta final de su labor legislativa. Algunos tienen el cinismo de querer reelegirse pese a lo poco productivo que ha sido su labor. Veamos el siguiente reportaje. El Poder Legislativo de Quintana Roo disponía para este 2019 recursos por 468.858.458 pesos, de los cuales en conferencia de prensa anunciaron la reducción de 16.800.000 pesos para sumarse a las medidas de austeridad aplicadas en Quintana Roo, quedándoles la friolera cantidad de 451.942.000 pesos. Disque para la operación ordinaria, pagos de trabajadores del congreso y sueldos de los legisladores. Dicen y pregonan que sus prestaciones se verán afectados por la medida que anunciaron, pero ¿sabe usted dónde fue el recorte para estos angelitos? Les digo, en sus alimentos, al cual le recortaron 1.500.000 pesos. En el mantenimiento y equipo de transporte, 1.100.000 pesos. En sus viáticos y hospedaje, 3.900.000 pesos. En sus pasajes, 1.900.000 pesos. En la gasolina para sus vehículos, 600.000 pesos. Y sus gastos médicos mayores por un monto anual de 1.800.000 pesos. Otros rublos que recortaron, según informaron, serán en sus servicios de impresión, 2.500.000 pesos. En papelería, 1.000.000 pesos. En material de limpieza, 1.000.000 pesos. En las refacciones para su equipo de transporte, 1.000.000 pesos. Y servicios de capacitación, 500.000 pesos. Y todavía se atreven a decir que su recorte presupuestal es con el objetivo de enviar una señal a los ciudadanos de que también hacen un esfuerzo de austeridad. Vaya cinismo el de nuestros representantes populares. Son unos sinvergüenzas.